Varios son los postes que necesitan ser reforzados o quizás también cambiados en Guayaquil. Y por esto la unidad de negocios de la CENEL está movilizándose para que aquellos que se divisan en mal estado no provoquen daños a la comunidad. Es por eso que incluso las quejas de los moradores, en este caso de la Kennedy, fueron receptadas por la cuenta en redes sociales de La Noticia, en donde pedían la sustitución de uno de ellos. Andé por el Twitter a ARTS en La Noticia, porque el poste ya tenía el día 16 de abril, que se estaba cayendo prácticamente, y en los tres temblores que hubieron ya estaban más o menos así. Entonces en cualquier momento podía caer encima de alguien. Representantes de la CENEL llegaron hasta el punto para cambiar el poste afectado. Dicen que esta iniciativa se está tomando a lo largo de Guayaquil, que la campaña será permanente. Los postes se remecen desde su base y esa infraestructura se va inclinando en ocasiones un poco. La gente obviamente le da temor y nos llama a comunicar que ven el poste inclinado. Es muy importante eso, de que nos comuniquen. En varios sectores ya tendrían identificados los postes a cambiar y piden a la comunidad algo de paciencia, tiempo para abarcar a toda la ciudad. Tenemos registrado alrededor de 100 inquietudes. De esas 100 inquietudes hemos estado supervisando, zonificando la ciudad y hemos arreglado en las acacias, en Mapasinghe, aquí en Akenedi. Si usted tiene algún problema en su comunidad, puede darlo a conocer mediante nuestras cuentas. Arroba, RTS, guión bajo, la noticia. Yo le agradezco a don RTS y a don señor Gavilanes y a usted. Informó Julio César Saora.